Soy Joner Valencia Segura, estudiante de Especialización en Educación para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad ESI de Colombia. Hoy hablaremos de los servicios ecosistémicos, especialmente lo que tiene que ver con el páramo Las Hermosas. Podemos definir que según la última cartografía del Instituto Von Humboldt, el país cuenta con 36 complejos de páramo. La mayoría están concentrados en la cordillera de los Andes y solo los de la Sierra Nevada de Santa Marta están por fuera de esta cadena montañosa. Y entre ellos tenemos obviamente el páramo de Las Hermosas, que es del cual vamos a hablar. Podríamos decir entonces que los bienes esenciales para la vida y la supervivencia, como el agua, los alimentos, los combustibles, los materiales, al igual que la regulación del clima como tal, la generación del suelo, la polinización, la purificación del agua, son generados por los ecosistemas. Sus componentes y sus procesos en este sentido, los servicios ecosistemas como tal, los podíamos definir como las condiciones y procesos mediante los cuales esos mismos ecosistemas naturales y las especies como tal, que los constituyen, sustentan y satisfacen la vida humana. En el tema de la extensión, decimos que el páramo de Las Hermosas cubre una superficie de 125.000 hectáreas con alturas que van desde los 2.500 a los 4.000 metros de altitud. Allí se conservan 48.298 hectáreas de bosque, 360 lagunas de origen glacial y 387 humedales. Cinco ríos de las zonas tienen allí sus cuencas. Existen entonces 60.08 hectáreas de páramos, bosques de niebla, subpáramos y páramos. Las actividades productivas que encontramos en el páramo Las Hermosas, en este caso, está lo que es la producción y comercialización de lácteos entre una de esas actividades productivas, el predominio de la ganadería también, pero ya de manera extensiva, la producción de pecuarios también encontramos allí, el sector agroindustrial como la caña de azúcar, la producción de arroz y producción de energía, son entre algunos pues de esas actividades productivas que encontramos. La población, tenemos entonces una población según el censo DANE 2005 de 871.582 habitantes y entre los cuales encontramos comunidades ancestrales como la comunidad de Amoyá y la comunidad de Pijáos. Especies. El ecosistema del páramo Las Hermosas alberga gran cantidad de especies. En el caso de la fauna encontramos especies como el oso de anteojo, encontramos también la danta de montaña, el puma y a nivel de flora encontramos también los frailegones de páramo, la palma de cera, el pino colombiano, otras especies muy importantes que hacen parte de ese ecosistema y esa biodiversidad que encontramos en el páramo Las Hermosas. Cuando hablamos de los servicios ecosistémicos, nos referimos a todos los beneficios que nos brinda la naturaleza. Estos se pueden dividir en cuatro. Tenemos el primero que es el servicio cultural. En segundo lugar encontramos el servicio de regulación. Un tercer servicio que nos brinda entonces es el servicio de aprovisionamiento. Como un cuarto elemento tenemos los servicios de sostenibilidad. Más adyacente a este páramo encontramos entonces que existen otros servicios ecosistémicos y entre esos tenemos el parque de la Guadúa, la laguna de las Mellizas, tenemos el lago Calima, el museo arqueológico de Calima, allí tenemos imágenes, el jardín botánico Juan María Céspedes y así sucesivamente encontramos otros elementos, especies en peligro de extinción. En el tema de la fauna entonces tenemos que entre esas especies que se encuentran en peligro de extinción está la danta del páramo, el oso de anteojo, el venado, la danta, el pato del páramo y la pava. Y a nivel de la flora encontramos que la palma de cera, el cenillo, el aliso, el pino romero. Podemos definir entonces que los conflictos ambientales son problemas originados debido a que grupos de individuos, que de una u otra manera contaminan el ambiente de ese lugar, provocando de esta manera pues un impacto en la vida de los demás, los cuales afectan tanto el equilibrio ambiental como a esa calidad de vida de quienes habitan y hacen parte de ese ecosistema. Y encontramos entonces que entre esos conflictos ambientales existen lo que es la presencia de ganado en el humedal, la preparación de suelo para posibles cultivos, en este caso cultivos extensivos, la tala indiscriminada de árboles y actividades de cacería, temas ideológicos y políticos, la propiedad de la tierra, presencia de fauna y flora en estado crítico y de mucha vulnerabilidad, al igual pues la disputa del territorio, en este caso por los grupos al margen de la ley. La gobernanza ambiental hace referencia a la participación, a procesos de resolución de conflictos, derechos, toma de decisiones basadas en conocimiento y rendición de cuentas. Encontramos dos tipos de gobernanza o espacios de gobernanza, los actores por competencia, que son las instituciones establecidas por el Estado y que tienen un compromiso en coayuvar a conservar, en este caso, el páramo como tal. Al igual que también existen los actores por interés, que en este caso se refiere a las poblaciones locales, las organizaciones locales, organizaciones comunitarias, asociaciones productivas, asociaciones de usuarios. Como conclusión de este tema, podemos definir la siguiente. Una, es necesario desarrollar políticas que nos permitan encontrar e integrar el valor de los servicios ambientales de los distintos ámbitos. El concepto de servicios ecosistémicos nos permite también comprender el vínculo entre bienestar humano y, obviamente, la mantención del funcionamiento de estos ecosistemas.